Hola, soy Ángel Castaño y participo por segunda vez en la exposición de Flores Solidarias que se realiza en el casino. En primer lugar agradecer la labor de Flores Solidarias, de todos los compañeros que participan en la exposición, de todos los compañeros que han hecho posible montaje y que están allí de guardia atendiendo al público y al casino por prestar la sede. Esta exposición solidaria pues es para recaudar fondos para personas en riesgo de exclusión, fondo no, comida y distintos elementos que se les da, nunca se les da dinero. Entonces la venta de estas obras, tanto las que están en soportes en la pared como las postales, va para recaudar fondos para ellos. Os muestro un poco mi trabajo de las postales, salen a precio muy asequible y yo me he basado en un referente figurativo para luego fragmentarlo y extraerlo. Parto del papel en húmedo, lo mojo primero y con las acuaderas voy formando primero con los colores, las formas, creando una base, hasta ir definiendo poco a poco lo que va a ser la obra final. Como veis el secado del agua, el fluir del agua y su secado hace que los pigmentos tomen unas formas curiosas. Siempre es un azar guiado que voy controlando poco a poco y luego voy marcando unas líneas con lápices acuarelables que luego diluyo también hasta definir pues eso, alguna línea con más intensidad, con más color, con más grosor, para crear un pequeño juego visual tanto en forma como en fondo, con una línea visual de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Espero que os gusten y agradecer a toda la gente que compra arte pues que precisamente estas obras de la exposición entre en su hogar. Muchísimas gracias a todos, felices fiestas, feliz navidad y espero que el año 2021 sea mucho mejor que este. Agradecer sobre todo a Flores Solidarias la labor que hacen.